Finalmente el torneo del poder ha comenzado, hay demasiadas cosas que ahorita me tienen hypeado como por ejemplo el asombroso poder que demuestra Hiren, también la nueva transformación de Goku que ha sido revelada, aún no es revelada obviamente en el anime, pero bueno son demasiadas cosas que nos están aventando a la vez y vamos a aprovechar una de ellas para podernos dibujar a Hiren ahorita que mucha gente está hypeado por el asombroso poder que ha demostrado en los pocos segundos que ha estado en el anime, se mira que es un peleador muy superior a los demás como dice Okun, no es un peleador ordinario, así que bueno vamos a dibujar a Hiren Partiré la hoja en cuatro partes para guiarme, haré un círculo para ubicar el caráneo de Hiren, luego haré esta diagonal para ubicar el ángulo de su rostro y para hacerlo bien haré otra línea para partir la hoja de Hiren, este círculo en cuatro partes, con esto listo comenzaré a definir el mentón y la mandíbula Para hacer el rostro usaré muchas líneas, las orejas las dibujaremos guiándonos con estas líneas paralelas Seguiremos haciendo más líneas en la parte donde irán sus ojos pero antes de hacerlos agregaremos sus orificios nasales y su boca Dibujaremos sus ojos de esta manera para que Giren de la impresión de que está enojado Usaremos las líneas para limitar el trazo Agregaremos líneas de expresión por debajo y arriba de los ojos pero estas deben de ser pequeñas Detallaremos sus pupilas y orejas para después alargar un poco más el cráneo ya que se mira muy pequeño Bocetaré un poco uno de sus hombros y continuaré a hacer su pecho El pecho derecho se mirará más grande debido al ángulo que está en su cuerpo La línea que tiene en su hombro y pecho derecho son el detalle de su ropa Haré la parte de su lomo que se mirará junto con su hombro, el cual será muy grande Acabaré de dibujar su otro hombro para poder hacer su mano en forma de puño Con esto listo seguiremos a bocetear su otro brazo para poder ubicar lo restante de su cuerpo Solo será un bocete La posición en que está Giren no dejará que se vea mucho de su cuerpo así que solo se verá a partir de esta zona Bocetaré sus dos piernas dobladas, una estará del lado y la otra de frente Para que su pierna derecha se mirara algo doblada hice su rodilla grande No sé si realmente de este aspecto pero es algo que se me ocurrió hacerle Borraré el boceto de su brazo para ahora sí hacerlo adecuadamente No sabía muy bien cómo dibujar su mano para que quedara bien con el ángulo de su brazo Así que yo utilicé mi propia mano poniéndola en la posición que quería Para guiarme en cómo se mirarían los dedos, la muñeca, etc Lo único que nos queda por hacer es definir esta pierna La bota será algo larga Disminuiremos el tamaño de sus ojos y pasaremos a definir su pie Para esto tuve que usar imaginación para no hacerlo en una posición simple Quise darle un aspecto de que Giren está volando Y de repente se detuvo causando que su pie se moviera bruscamente Remarcaremos todo el dibujo con una pluma de la marca Prismacolor de tamaño 03 para las zonas más amplias Y para las zonas más apretadas una de tamaño 01 Para no tener que borrar su pie y tenerlo que remarcar con color y arriesgarme a que se riegue por toda la hoja Remarcaré el pie con una pluma de color rojo Comenzaremos a pintar el alrededor del ojo con un color gris caliente de tono 50% En el círculo pequeño daremos sombra solamente con un color gris frío de tono 10 y 30% Como no tengo un color adecuado para su piel usaré el mismo color para darle la capa base y la sombra Este será un color lavender grisado Para la capa base lo aplicaré muy levemente para después pasarle un color blanco por encima Y para la sombra lo aplicaré con mucha presión No recomiendo mucho hacer esto de pasarle el color blanco por encima porque creará muchas zonas impares de color Pero si no tienes el color indicado no queda de otra que hacer esto Le quiero dar tonos de color en su ropa que reflejen el ki que le haré al último Así que notarán que no usaré los tonos de color exactos que lleva en el anime No sé si entiendan lo que digo pero al final mirarán el resultado y a ver que les parece Fue algo arriesgado porque no sabía si iba a ser un éxito o si iba a arruinar el dibujo completamente Pero bueno como por ahí dicen el que no arriesga no gana En la parte oscura de su vestimenta usaremos un color negro para la parte más oscura Para la zona más clara usaremos un color cerezo negro Para la parte rojiza de su ropa usaremos un color rojo duxan para la zona más oscura Y un lago escarlata para la parte más clara Las esquinas serán pintadas levemente para repasarles un color blanco por encima Aquí decidí pintarle de rojo las esquinas de las zonas oscuras de su ropa para que se reflejara aún más el ki rojo También le repasaré un color blanco por encima de estas zonas Para aclarar un poco más las zonas de color cerezo negro le repasé un color blanco por encima Pero esto lo hice levemente para no arruinarlo Ahora sigue la parte en donde se podría decir que me arriesgue más Pues como les dije no sabía si esto arruinaría el dibujo no quedando con el ki al final Así que veamos como nos resulta esto En sus guantes y botas usaremos tonos rojos para reflejar el ki Esto será un rojo carmesí el cual lo estaremos mezclando con blanco para darle un tono claro Y el otro color será lago escarlata Aquí yo estuve jugando con los tonos de estos colores aplicando más y menos presión con uno y el otro Vamos a mandar algunos saludos Saludos para Lendoza YT-14 Ale Drain Ángel Gallardo JZB Chica Artist Y saludos para Nito Toons JZB Chica Artist JZB Chica Artist En el kit haríamos una capa de color con carmesí escarlata, la zona media con un color lago carmesí y para la más cercana al personaje con un color rojo amapola, pero las zonas que tocarán al personaje serán pintadas levemente para que con un color blanco le rebajemos el tono. En pantalla estarán mirando a lo que me refiero. Vamos a mandar más saludos. Saludos para Pablo Villagómez, Néstor Alca Suárez, Alan B.J., Andrés Dibuja Dragon Ball Z, André Arrasque Cosar, Kevin Ramírez, Edgar Arte, José Méndez Hernández, Manga y Anime. Y saludos para Elvis Cartagena. Al último decidí agregarle un color morado más oscuro en su cara para darle un poco más de profundidad debido a que su cuerpo se mira, bueno, según yo se mira reflejado el kit. Y creo que en su cara le faltaba un poco de tonos más oscuros para que también se reflejara un poco. Al final volveremos a remarcar todo con las mismas plumas que usamos, excepto la pluma roja. Y ahora sí amigos, así es el resultado de nuestro dibujo de Hirin. Espero que les haya gustado. Personalmente me gustó mucho a mí como combiné los colores en su ropa para que combinaran con el kit, para que se reflejaran. También el kit me encantó esta forma que le he hecho. No estoy diciendo que es la mejor, sino personalmente a mí me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado el video, si fue así les agradecería muchísimo que apoyaran el video, dejadme su like y su comentario para que este canal siga creciendo. Si quieren enterarse de qué dibujos estoy haciendo, antes que nadie me pueden seguir en Facebook e Instagram ya que ahí subo avances de mis dibujos. Para la gente que me siga en esas redes sociales ya se han enterado de este dibujo. Así que bueno, sin nada más que decir, me retiro. Yo soy Sainz y nos vemos en un próximo video. Sainz y nos vemos en un próximo video. Sainz y nos vemos en un próximo video.